Durante un recorrido de vigilancia en Lagos de Moreno, elementos del ejército mexicano fueron agredidos a balazos por un grupo de personas armadas. Tras el intercambio de disparos no hubo personas heridas ni fallecidas, solo se reportó la detención de ocho sujetos los cuales portaban un arsenal. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, al momento de realizar un rondín, fueron atacados en el camino que va de Calostotitlán a San Juan de los Lagos, a la altura de Las Cabañas, en el primer municipio, en la región Altos Norte.